¡Feliz domingo, hermanos! Las palabras de Jesús hoy en el Evangelio me parecen muy importantes en la sociedad en la que vivimos. Parece que la fe está perdiendo su fuerza, que los cristianos vamos disminuyendo y que el ambiente que vive la sociedad es de abierta contradicción a los valores cristianos. Pero en medio de esta realidad, Jesús nos dice todo el que se declare por mí ante los hombres, es decir, el que no tenga miedo de anunciar a Jesucristo, de proclamar el Evangelio o incluso de decir que llevas una vida cristiana de acuerdo a la fe de la Iglesia, yo también me declararé por él ante mi Padre del Cielo. Es muy fuerte esta palabra, hermanos. Jesucristo mismo se pone de testigo junto a ti. Se declara a tu favor ante los hombres y ante Dios, que es lo más importante. ¿Qué podemos temer con estas palabras? Son palabras de ánimo a todos nosotros, que ciertamente tenemos que vivir nuestra fe en medio de una sociedad que ha dado la espalda a Dios. Por tanto, ánimo, no tengáis miedo. Jesús está con nosotros todos los días. Amén. Amén.